La secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Mojica Morga, se reunió con desplazados en el municipio de Tecpan de Galeana para reforzar los apoyos sociales como Pensión Guerrero, Oportunidades y otros, se entreguen de manera oportuna, además supervisó que las familias tengan la ayuda necesaria para resolver sus necesidades más elementales. En el encuentro que sostuvo con familias de las comunidades de Las Mesas, Las Mesas 2 y San Juan Andrés, pertenecientes al ejido de San Juan Tehuehuetla de San Miguel Totolapan en la región de la Tierra Caliente, Beatriz Mojica destacó que es una prioridad del gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, atender a las personas que han sido desplazadas por diversas circunstancias. El estado ha estado muy pendiente del asunto de los desplazados, que son desplazados por causas ajenas, que no son propiciadas desde el estado como tal, pero que es nuestra obligación atender esta circunstancia y en desarrollo social estamos puntualmente haciéndolos. Explicó que a través de la sede Sol se están entregando despensas, empleo temporal, previendo que reciban los programas sociales y se está dotando de otras acciones prioritarias que están solicitando los afectados. De Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.